En esta oportunidad tenemos para ellos bicicletas, tenemos platos recordatorios y tenemos un reconocimiento también a los tutores, que es fundamental que ellos lleven estos premios también con un conocimiento pedagógico que es la cultura preventiva, que son los docentes quienes fortalecemos en las diferentes áreas. Ese es el objetivo fundamental que la gestión del riesgo de desastre en educación es pedagógica. El día de hoy, por X motivo, hay como tres o cuatro instituciones que no han podido venir por actividades ya programadas, pero en cada UGEL tenemos nosotros representantes que son nuestros colegas, como los coordinadores de REBAER. En tal sentido, yo pienso que para futuros concursos estarán presentes con una organización previa y que nosotros también como programa tenemos que ir institucionalizando la gestión del río de desastres en nuestras UGELES. Bueno, la meta es que nuestros estudiantes lleven un conocimiento ya a las, tanto a las universidades, a los institutos pedagógicos, a las carreras donde ellos van a postular y que sean los futuros gestionadores en la GRD con la finalidad de ir fomentando con el ejemplo a nuestros futuros estudiantes y a nuestros futuros jóvenes que, por ende, vamos a tener dentro de ellos, pues, ya sea un presidente, un gobernador, un alcalde, y que dentro de sus planes de trabajo y de gobierno incorpore la gestión del río de desastres que es fundamental para la vida. Sí, bueno, nosotros como programa ya venimos trabajando seis años en las diversas UGELES y a nivel nacional a través de la Oficina de Defensa Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres o de NAGEP, donde nuestra función primordial es capacitar a los directores y docentes en la elaboración de estos documentos de gestión institucional como es el Plan de Gestión de Riesgo, planes de contingencia de acuerdo al peligro, con la finalidad de obtener también sesiones de aprendizaje y también a través de la sensibilización a la comunidad y el trabajo articulado con plataforma de defensa civil, con todos los programas del Ministerio de Educación, de la misma manera los del Ministerio de la Mujer, porque el trabajo articulado es un trabajo donde logramos objetivos cada uno de ellos y que la gestión del río de desastres, por ende, está en cada espacio donde nosotros nos desenvolvemos.